Radio La Voz del Napo realizó su rendición de cuentas correspondiente al año 2017 En el cual informaron sobre la programación que se desarrolla a lo largo del día en esta emisora Su función siempre direccionada a la colectividad con la incursión de valores La mano de la misión Josefina y del Vicariato Apostólico de Napo Hacen que esta estación pueda llegar con su mensaje evangelizador a todos los rincones de la provincia A las 17 horas con las noticias de 15 minutos Y también nos comprometimos a darle vida al noticiero Dios es sano del Vicariato Apostólico de Napo Que en la radio pertenece una vez por semana Nosotros en la programación hemos venido innovando Pero hoy nos mantenemos con los programas que tenemos Son formativos, educativos, de entretenimiento Tanto en castellano y en quichua también tenemos programas estrellas Como el Shop de la Mañana con Lucio, con el Ocoproductor, con Música Variada De mañana a la madrugada tenemos Guayuzupino Un programa de 48 años, tanto con Glorita Grefa y el padre Mario Perín Y a las tardes tenemos un programa, buenas tardes con Lili Que es para los jóvenes, música entretenida La programación de Radio Voz del Napo Hay que indicar que somos una radio que forma, educa, retiene, evangeliza Y sobre todo somos una radio de autogestión Que vivimos de la venta de publicidades Somos un medio privado sin fines de lucro Pero sobre todo buscamos llegar a todas las personas Con alianzas estratégicas y las ganas de trabajar diario La Radio Voz del Napo lleva ya 48 años al servicio de la comunidad Con nuevos proyectos y con el entusiasmo de lograr una programación sostenida Con el alimento espiritual y con mucha alegría Muestran el trabajo en equipo, en unión Para lograr una programación 24-7 Bueno, el compromiso mío es de, como siempre lo he dicho cada mañana De seguir adelantándonos mientras estamos aquí Pues de pasar en la vida De seguir pues dando lo mejor de cada, especialmente de mí pues Y sobre todo pues también llevando un mensaje a través de la música A los jóvenes también Porque sabemos que a veces los jóvenes están desviéndose por un lado Y yo creo que a través de este medio de comunicación Podemos llegar a todos ellos Dando mensajes, consejos y todo eso Y la ciudadanía pues que siga escuchando la Radio Voz del Napo 88.5 Aquí en la Amazonía ecuatoriana Y aquí cada mañana estamos todos para proyectarles lo mejor de la energía Música, parándula, le hacemos de todo un poco Así que para mí pues un gusto Y siga escuchando Radio La Voz del Napo 88.5 Ali TV, la televisión pública de Napo También saludos para toda la gente de Ali TV, canal 34